A la madre Hey que tal amigos como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video La época de lluvias por fin ha llegado aunque siempre hay que estar prevenidos Nunca se sabe cuando va a llover con este clima loco Y ya desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacer este video para ustedes Porque ya he tenido la oportunidad de probar el producto que vamos a presentar el día de hoy Estoy hablando de esos impermeables de bolsillo Impermeables que puedes traer en tu motocicleta, que puedes traer también en tu chamarra o mochila No se si ya se los he mostrado en videos anteriores y si no pues ya vamos a hacer un video definitivo Para saber si vale la pena comprar estos impermeables y estarlos cargando en tu motocicleta O pues de plano no traer nada o seguir usando esos impermeables improvisados que hacemos con bolsas de basura Así que pues los voy a poner a prueba a ver que tal si vale la pena traerlos o seguir así como estoy y mojarme Y bueno para comenzar vamos a ver que ofrecen este par de impermeables Los dos son impermeables completos, no son impermeables de capa Los dos contienen una sudadera si le podemos decir así Un pantalón y unos cubre calzado o unas botitas como lo quieras llamar Recordemos que estos son impermeables, desechables Pero eso no quiere decir que lo uses una vez y ya lo tires Si lo cuidas adecuadamente lo puedes utilizar muchas veces más Yo en este verde ya lo he usado unas 10 veces aproximadamente Lo único que ya se me rompió fue el pantalón Pero la sudadera, ah y también las botitas se me rompieron a la primera Eso sí, en cuestión de los dos las botitas no suelen durar si eres piloto Porque pues obviamente hacemos cambios de velocidad, bajamos los pies, pisamos el freno Entonces yo siento que las botitas van más enfocadas hacia el copiloto Si eres copiloto y traes este impermeable pues las botitas te van a durar mucho mucho más Ok, lo primero que puedo notar en este impermeable y también en el anterior En el que es como más premium, no sé, que es verde Que al momento de subirte a la moto como que puede que lo puedas romper Porque al momento de que estiras la pierna para poder subirte Se estira mucho y lo puedes romper ¡A la madre! Vean aquí, oh Ah, miren, no me mojé los tenis Punto para el impermeable Aquí es prueba de fuego, eh Ya está eso, la pasamos bien porque no, no, como que ya está empezando a meter el agua Uy, no, ya, ya se metió Oh, 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 oh No, pues es que ya, ya Ya se metió el agua los tenis ya ¡Ah, qué coraje! Pues nada más del lado derecho Del lado izquierdo todavía vamos bien Este lado ya bailó No, pues es que ya se me bajó toda la gota De lado derecho Sí, ya se cayó la botica Pues ahí va la botica pero ya está sufriendo Yo creo que ya se rompió Es que vean cómo la traigo Ya se zafó toda Y de este lado Nada más, de este lado ya ni traigo bota Sí, las botas como que no No aguantan, eh No aguantan Dale, a ver si no se me caen Impermeables hay unos que ya vienen con Con las botitas también Del mismo material que del impermeable El Evotec Que me lo prestó mi amigo David De Instinto Biker La otra vez Me sirvió bastante Y creo que está en Instinto Biker como en 1200 Más o menos Voy a investigarles Denle like si quieren que pruebe ese O sea que me lo compre Y les digo si vale la pena O no vale la pena Y bueno, puedo dar mi conclusión Mi veredicto Sí, recomiendo cargar uno de estos impermeables En tu motocicleta Tú ya vas a decidir cuál quieres El verde Sí es un poquito más caro Pero te puede resistir unas cuantas puestas más A comparación del azul Pero básicamente hacen lo mismo Son impermeables desechables No noté una gran diferencia Sí, el verde puede durar un poquito más Pero el chiste es no mojarte Y los dos cumplen bastante bien Con su función Sí, lo sabes cuidar bien Obviamente si te subes también con cuidado Para no hacerle pequeñas fisuras Al pantalón de los dos impermeables Eso sí, tienes que tener mucho cuidado Para no romperlo y no mojarte En cuestión de las sudaderas Están bien Los cubrebotas Ah, pues no los recomiendo tanto Si eres piloto Copiloto Yo creo que sí te pueden servir Y la verdad Te sacan de un apuro Lo que me gusta Es que el azul lo puedes guardar Hasta en el asiento De tu motocicleta No es tan estorboso Los puedes traer en tu mochila En la caja de tu moto En el asiento de tu moto En una chamarra Los puedes traer Entonces eso es muy cool Un día que no traigas El impermeable principal Estos te pueden sacar Del apuro La verdad Yo los recomiendo Son los que estoy usando ahorita Porque yo no tengo un impermeable Pronto voy a comprar uno Ustedes Si les gusta este video Recomiéndenme uno Para que lo pongamos a prueba Y pues se puedan convencer O puedan evitar Comprar algo Que no les va a servir Entonces Sí, yo los recomiendo Me gustaron Te sacan de un apuro Son buenos Para copilotos Son mejores Para pilotos Sí recomendaría Buscar una opción Pues ya Mejor ¿No? Un vulcanizado Y estos impermeables Los puedes encontrar En Mundimotos Creo que en cualquier Sucursal de Mundimotos Venden los dos El azul Lo venden en Instinto Biker Yo los recomiendo Que carguen uno En su motocicleta O con ustedes mismos Y eso ha sido todo Así que comenten Que les pareció este video Ustedes han usado Este tipo de impermeables Comenten Si les gustan Si los han sacado De un apuro O prefieren Mojarse Y bueno Ese ha sido El video de hoy Dale like Si te ha gustado Y compártelo Con un amigo Que ande buscando Un impermeable O que siempre se moja Mándale este video Para que mínimo Ande cargando Un impermeable De estos En su motocicleta Y ya no pase A la tiendita A comprar bolsas Que va a terminar tirando Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video También recuerda Seguirme en mis redes sociales Que te las voy a estar dejando Aquí en el comentario fijado Sígueme en Instagram Como Andesny Castillo Ahí te vas a estar enterando Mucho antes Que aquí en YouTube Que cosas estamos haciendo O que motos Estamos probando También sígueme En el bonito TikTok Ahí me encuentras También como Andesny Castillo Ahí vas a encontrar Videos divertidos Y ocurrentes Sobre motocicletas Y también Pásate a la página De Facebook Ahí me encuentras Como Andesny Castillo 7 Porque ahí subimos Videos que ya viste Aquí en YouTube Pero los puedes volver A ver en Facebook Así que Me encuentras como Andesny Castillo 7 Dale like A la página Y bueno amigos Sin más que agregar Yo me despido Espero les haya servido Este video Cuídense en estas lluvias Manejen con mucho cuidado Yo soy Andesny Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau